¿Qué es el Banco Hipotecario? Esta venta se realiza por 2.800.000 pesos que están actualmente en una cuenta que tiene el municipio. Y luego, bueno, al año siguiente el municipio firma un contrato de mandato donde se hace cargo, digamos, de las obras de infraestructura. Con el dinero que envía, digamos, el Banco Hipotecario para que esas obras se realicen. Un poco más de 12 millones era... 12 millones y pico, sí, es verdad. O sea, nosotros... Fueron prorrogando los plazos, pero se pidió cierta prórroga y no hubo problemas. El municipio fue cumpliendo. Sí, hubo alguna redeterminación en el medio, pero se fueron cumpliendo los procesos de la obra y de hecho están cumplimentados. En ese sentido creo que está todo transparente. Digamos, lo que nosotros siempre venimos planteando ya hace un tiempo es cuándo van a salir esas líneas de crédito que la gente pueda, digamos, hacerse de ese terreno con vivienda, con el crédito para la vivienda. ¿Qué falta de las obras de infraestructura? Las obras están... En realidad lo que falta, bueno, en el caso concreto del gas es que se realice la red de ampliación de gas. Bueno, eso es complejo, no es fácil. Eso puede llevar años y una decisión política nacional para, digamos, que esté esa obra de ampliación del servicio de gas. Porque, bueno, las parejas no es solamente los loteos nuevos, sino también todas las empresas nuevas que son quienes demandan también la utilización del gas. O sea que esta red de ampliación de gas está supeditada, como decimos, a decisiones políticas que van a llevar un proceso seguramente de algunos años más. Bien. El tema de la red cloacal fue justamente aprobado en el endeudamiento de senadores y está, aparece, viene en claro, dentro del listado de las obras que se van a realizar con ese endeudamiento de parte de la provincia, está la obra de ampliación de red cloacal. O sea que eso estaría también garantizado. Y bueno, y la parte, digamos, eléctrica de electricidad, la EPE lo que es muy clara en el certificado que emite, es que está supeditado a la estación transformadora. Que también fue un convenio que se firmó con el gobernador hace muy poquito tiempo, o sea que ya estaría también garantizada la construcción de la estación, digamos, la instalación de la estación transformadora. A ver, en principio esos barrios del oeste contarían con agua que ya tienen, con la electricidad y a futuro con cloaca, digamos, hay que tener paciencia, digamos, son obras que van a llevar su tiempo, estamos hablando de acá unos años para esta estación transformadora, son 18 meses a partir de que comience la puesta en marcha, la instalación y la construcción. Y cloaca, esa obra también puede llevar un tiempo prudencial. Bueno, dentro de lo que es el certificado de medio ambiente aclara, dentro de un artículo concretamente, que, digamos, la municipalidad se va a hacer responsable de la situación medioambiental, mientras tanto se tenga que utilizar el pozo absorbente, la vieja usanza, digamos, ¿no? Pero bueno, eso entendemos que es un resguardo que medio ambiente se hace para tener mayor garantía, pero, como decimos, la ampliación de la red cloacal es inminente, sabemos que en los próximos años se va a realizar. ¿El barrio tiene accesibilidad fácil, digamos, días de lluvia? ¿No tiene complicaciones o hay que reforzar eso, digamos? Yo debo una visita por ese lugar, porque está bastante al oeste, digo, ¿hay accesibilidad plena con el mejorado? ¿Hay algún inconveniente? Sí, en realidad es que cuando llueve se complica. Pero tenemos que también tener en cuenta que hay un loteo que se está todavía terminando, finalizando, que es el loteo que todos conocemos como el loteo de Lucas Onega. Este loteo, una vez terminado, va, digamos, a poder dar mayor circulación, mejor circulación, cuando se realice todo el cordón cuneta, mejorado. Pero, digamos, en la actualidad sí está un poco más complicado en los días de lluvia. Bien, pero uno entiende que a futuro no va a haber problemas. Yo, nosotros entendemos que sí, paso a paso, ¿no es cierto? Cada obra que se va realizando, todos quisiéramos que sea de un día para otro, pero bueno, es un proceso que se va a ir dando. Y otro tema que entiendo, que parece no venir tan rápido, es la decisión de Nación, de qué hacer con el barrio, digamos. ¿Qué línea de crédito otorgar? ¿Si va a otorgar todos los lotes juntos? Porque son muchos, son 194. Nosotros en ese sentido siempre fuimos un poco críticos a la hora de, digamos, de pensar que se le vendía al banco hipotecario 194 lotes. Es un número muy grande para venderlo todo de golpe. Bueno, habrá habido algunas razones o realmente estaba esa posibilidad, tal vez estaba. Al día de hoy entiendo que 194 créditos no van a llegar al mismo tiempo, va a ser un proceso lento. De hecho, todavía no está en la línea de crédito. Pero bueno, seamos optimistas. Hay esta sorteada que quedó en la nebulosa, ese es otro tema también, porque lo reclaman. Yo en su momento, con el anterior gobierno, fui sorteado y debería tener uno de esos lotes. Y no queda bien claro si va a ser respetado eso o no, ese sorteo. Yo lo escuché también a una persona que comentó lo mismo que vos planteás, o sea, que fue sorteado para este loteo de 194. La verdad, desconocemos, porque al no estar la línea de crédito, no estar vigente, no tenemos conocimiento. El diputado Miguel Solís presentó una declaración de interés, de preocupación, se denomina de esa manera, en la Cámara de Diputados, para que sea tomada, digamos, por el Gobierno Nacional y, bueno, sea considerada. Y cuando estuvimos con el secretario de Hábitat, Diego Leone, también le manifestamos esta preocupación que tenemos como parejenses, de ver qué se puede hacer. Y bueno, él tomó esta preocupación y, digamos, va a hacer un contacto para poder reunirse con la gente del Gobierno Nacional y plantearles que tenemos disponibles 194 lotes y que, bueno, necesitamos que esa línea de crédito salga rápidamente.